Que dolería, ya lo sé Ya no puedo pensar Que dolería, ya lo sé Ya no puedo volar Que dolería, ya lo sé Cógeme otra amistad Que dolería, ya lo sé Pírala junto al mar Que dolería, ya lo sé Ya no puedo pensar Que dolería, ya lo sé Ya no puedo volar Que dolería, ya lo sé Cógeme otra amistad Que dolería, ya lo sé Pírala junto al mar Me pregunto cuánto tiempo pensarías en mí Cuánto tiempo gané Cuánto tiempo perdí Si me arrepiento de lo que hice Y se lo hice por mí Ahora entiendo que te fuera Solo pensando en ti Y si el cielo se ilumina Voy a salir de aquí Escaparme en una nube Cuando todo esté gris Quiero fumar hachís Curar la cicatriz Y encenderme con las cosas Que me hicieron feliz Sigo persiguiendo un sueño Que no va conmigo Poca gente ha visto Todo lo que ya he perdido No lo cuento Son historias que me guardarán Del frío El papel está mojado Y no se ve lo que está escrito Demasiadas peleas Con demasiados gritos Demasiadas mentiras Con demasiados mitos No todo es real A mí misma me repito Hay realidades que se esconden Y quedan en el olvido ¿Cuánto tiempo más voy a esperar? Que si me queda tiempo Me lo voy a guardar Ya no sé ni cuánto hay que correr Que siempre voy con prisa Y no me sienta bien Que dolería ya lo sé Ya no puedo pensar Que dolería ya lo sé Ya no puedo volar Que dolería ya lo sé Cójeme otra mitad Que dolería ya lo sé Tírala junto al mar Que dolería ya lo sé Ya no puedo pensar Que dolería ya lo sé Ya no puedo volar Que dolería ya lo sé Cójeme otra mitad Que dolería ya lo sé Tírala junto al mar Que dolería ya lo sé 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 Qué dolería, ya lo sé Qué dolería, ya lo sé Por eso te digo adiós Que yo no quiero ni verte Que yo sangré por las tres Era querernos quererte Éramos dos Hoy tengo ganas de verte Quiero perder el control Si le echamos la suerte Serás tus putos faros Hoy tengo ganas de verte Y perder el control Hoy tu recuerdo me muerde Y aunque juega perderte Éramos dos años perdidas Sin poder salir del bucle Sé que no me entiendes Que quieres que me disculpe Me sigue queriendo por difícil que resulte Te sigo queriendo por mucho que no te guste Tus caricias se me borran Me queda tu olor Qué difícil olvidar si no lo has elegido Qué putada que a mí misma me tenga rencor Pero querer volver atrás ya no tiene sentido Se rompió mi corazón en esa discusión Me rompí como el cristal y no lo he recogido Puede que no te hayas dado de mí lo mejor Pero encontraste mis defectos a algo tan bonito Ya no necesito, voy a pedirle a Dios Que me dé un pedacito de la fe que faltó Que me devuelva el beso que el amor me robó Que marque el camino y todo el tiempo me borró Éramos dos, éramos dos Ya no necesito, voy a pedirle a Dios Que me dé un pedacito de la fe que faltó Que me devuelva el beso que el amor me robó Éramos dos, éramos dos Tú pintaste ese grisáceo con ese color Que ni viendo mil paletas lo he reconocido Cada día me parece igual que el anterior Que aunque el sol apriete solo me apetece frío Mi cabeza no responde y está hecha un lío Tengo que dejarte ir para volar del nido Que ni todos mis demonios pudieron contigo Quiero coserte la herida pero no me queda hilo No se está tan mal si te acostumbras al vacío Tosencia me golpea como un río El rencor es un plato vacío Cuanto más lo miras más te sirve de castigo Por eso te digo a Dios Que yo no quiero ni verte Que yo sangro por las dos Que la quiere no quererte Por eso te digo a Dios Que yo no quiero ni verte Que yo sangro por las dos Que la quiere no quererte Ya no necesito, voy a pedirle a Dios Que me dé un pedacito de la fe que faltó Que me devuelva el beso que el amor me robó Que marque el caminito que el tiempo me borró Éramos dos, éramos dos Ya no necesito, voy a pedirle a Dios Que me dé un pedacito de la fe que faltó Y me devuelva el beso que el amor me robó Éramos dos, éramos Éramos dos Hoy tengo ganas de verte Quiero perder el control Y si le echamos a suerte Será tu puto farol Hoy tengo ganas de verte Y perderé el control Hoy tu recuerdo me muerde Y aunque juega perderte Éramos dos, no puedo más Y dime en tu ausencia quién me va a saciar Cuando no estás Le doy al gas Qué bien que sienta antes de sentarme mal Voy a acelerar Me voy a estrellar No sé si llamar Sé que no está bien Pero qué más da Si yo no estoy bien Quiero acelerar Tranquilízate Voy a derrapar Te vas a perder No sé si frenar Es la última vez Me voy a estrellar No Ahora las nubes me envuelven en su calor Y no hay color pa' distinguir de lo que soy Ahora mis manos ya no notan el temblor Palpita el tacto de mi piel a mi favor Todo a mi alrededor Me va a joder Sigo sin poder ser mejor que ayer Veo sus ojos vacíos Que son como los míos Tengo que volver Medio bajona Voy con todo el ciego en las calles de Barcelona Aunque acelere me pasan lentas las horas Tenta la suerte y la suerte no te perdona ¿A qué acojona? Me voy a estrellar No puedo más Y dime en tu ausencia quién me vas a hacer Cuando no estás Le doy al gas Qué bien que sienta antes de sentarme mal Voy a acelerar No puedo más Y dime en tu ausencia quién me vas a hacer Cuando no estás Le doy al gas Qué bien que sienta antes de sentarme mal Voy a acelerar Voy a acelerar Voy a estrellar Me tiene muy sin cuidado Que hablen bien, qué bueno Y si hablan mal, qué bueno La cuestión es que hablen de ti Ya sé que no vale tanto Era solo tu fragilidad Yo sigo solo en el cuarto Comiendo techo con ansiedad Yo te quería todo el rato Tú me querías por la mitad Ahora ya sé lo que valgo Pero Qué más da A brindar por sudar de los límites Mi nivel no bajó no lo límite Que ya veo todo lo que no pude ver Vi el abismo pero nunca tirité Tantas marcas Ya no cuesta taparlas Aunque a veces me sangran A veces te puedo ver Dentro de mis sueños Que sea la oscuridad Donde muera el miedo Y si me fui sin querer No quería romperlo Que tus ojos quieran ver Lo que yo no puedo Mil veces pensando me pido de aquí Hay algo que no me deja huir Ya no te quiero mentir Fallé en lo que sé que prometí Un trozo de mí te lo guardo pa' ti Por si algún día decides venir Y volver a montar lo que yo destruí Dime que sí Me molesta demasiado el ruido No me interesa el sonido ¿Por qué no os calláis? Solo quiero escuchar mis latidos La cagué por orgullo y por miedo a sentir Disocio de la realidad Para no pensar en lo que un día perdí ¿Quién me lo iba a decir? Mira lo siento Yo sé que ya la cagué No soy perfecta Tampoco lo quiero ser Y si te duele ¿Qué coño le voy a hacer? La vida suele doler Cuando te deja A veces te puedo ver Dentro de mis sueños Que sea la oscuridad Donde muera el miedo Y si me fui sin querer No quería romperlo Que tus ojos quieran ver Lo que yo no puedo Sé quién quiero ser Ni mis males me pueden vencer Mil demonios salen de mí Y los quiero todos pa' mí ¿Quién puede decir que no me fue bien? Aunque acelere, no descartiré Y en el fondo sí, sí que me alejé Mi alma estaba rota a punto de caer Quiero que se hable bonito si se habla de mí Que cuenten mi historia y que digan que no me perdí Que a pesar de la mierda cambié y renací Gracias al que estuvo allí para mí Nunca te lo agradecí Cosas que voy a guardar Que nunca te voy a decir Que nadie te puede contar Solo yo la sentí Y a pesar de doler Sigo teniéndolas en la piel Mis ojos brillan color café Visten de luto por el ayer Fue todo dulce como la miel Y en mi retina lo guardaré Si alguien lo toca lo protegeré Que las putadas casi las borré Ya no me van a doler Sé quién quiero ser Ni mis males me pueden vencer Mil demonios salen de mí Y los quiero todos pa' mí ¿Quién puede decir que no me fue bien? Aunque aceleré, no descarrilé Y en el fondo sí, sí que me alejé Mi alma estaba rota a punto de caer Y no me quiero perder No me sienta bien Ya choqué con la pared Y perdí mi tren Bebía sin tener sed No sé ni por qué Una voz en mi cabeza decías la última vez Si corro me pesa menos La carga ya le he vacíao Dejo todos mis dilemas Y todos mis miedos de lado Si me prometí algún día Que no me dejaría de amar No quiero fallarme a mí misma Prometo me voy a cuidar No sé qué quiero ser Ni mis males me pueden vencer Mil demonios salen de mí Y los quiero todos pa' mí ¿Quién puede decir que no me fue bien? Y aunque aceleré, no descarrilé Y en el fondo sí, sí que me alejé Mi alma estaba rota a punto de caer ¿Quién puede decir que no me fue bien? Y aunque aceleré, no descarrilé Y en el fondo sí, sí que me alejé Mi alma estaba rota a punto de caer Y en el fondo sí, sí que me alejé